y los mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador favor de tomar asiento a los presentes lo acompañan el gobernador del estado de Sonora doctor Alfonso Durazo Montaño el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara el secretario de la Defensa Nacional general Luis Cresencio Sandoval González el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O el secretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Pablo de Botón Falcón el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Gobierno de México Jesús Ramírez Cuevas el presidente municipal de Agua Prieta Jesús Alfonso Montaño Durazo el presidente municipal de Bacerac Daniel Ángel Medina Valdés el presidente municipal de Bavispe Adam Lamford Kempson la presidenta municipal de Huachinera Mavidenia Ramos Holguín asimismo damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes siguen a través de las redes sociales todas y todos ustedes sean bienvenidos invitamos a los presentes a tomar asientos si son tan amables procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Sonora doctor Alfonso Durazo Montaño Muy bien Bueno, ustedes saben que es un particular gusto estar aquí con ustedes acompañando a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador Bienvenido, queridísimo presidente bienvenido, bienvenido siempre presidente siempre bienvenido pero en esta ocasión que no me equivocaría si la califico de histórica es doblemente bienvenido porque presidente tal vez la carretera por la inversión que es mucha mil quinientos setenta y un millones de pesos alguien pudiera decir que hay otras obras de cuya inversión lo supera en mucho pero lo que no supera a esto es la respuesta presidente a una demanda a una demanda histórica de todas estas comunidades que se van a ver altamente beneficiadas con esta carretera esta carretera presidente que hoy entrega a Sonora es la culminación de una aspiración largamente deseada por los habitantes de la sierra fíjense ustedes sus orígenes más remotos de la gestión de la gente se registran en una solicitud de mil novecientos treinta y tres de los pobladores de Agua Prieta al entonces gobernador Rodolfo Elías Calles quien en mil novecientos treinta y cuatro responde que no es posible atenderla pero su tesorero manda un cheque de quinientos pesos como contribución al inicio de un fondo que en el futuro haga posible esta carretera a este fondo presidente la gente de todos los pueblos le estuvo metiendo un dólar por cada cabeza de ganado que salía de aquí Agua Prieta o al mercado de Estados Unidos como un como una prueba del gran compromiso y de la gran necesidad que tenían con la construcción de esta carretera lamentablemente en el camino a principios de los noventa ese fondo se perdió y nunca supimos en donde había quedado esa esa trayectoria de noventa años más la contribución de la gente hace de la respuesta que usted nos da una respuesta histórica presidente porque todas y todos los candidatos que pasamos por aquí incluido su servidor nos comprometimos a gestionar esta carretera y usted que nunca se comprometió nos la entrega hoy por eso presidente nuestro nuestro compromiso ahora ahora se cierra el círculo de conectividad con Agua Prieta con Moctezuma y con Hermosillo y estoy seguro presidente que trabajando juntos y sumando nuestro esfuerzo esperemos que pronto también sea posible tener esta conectividad con Casas Grandes gracias hay que esperar el turno el micrófono presidente haré una síntesis de los tramos más problemático que impidieron con frecuencia el paso por horas o por días en algunos tramos en esta carretera o en aquella vieja brecha aquí quienes están aquí de estas poblaciones sabrán muy bien de qué hablo pero el solo nombre de algunos de esos trámites reflejan el trabajo el esfuerzo el sacrificio que representaba transitar por estas brechas vean ustedes de las más nobles la cuesta cuesta blanca una cosa menor la cuesta de la niña una cosa menor la cuesta de la gloria la cuesta de la máquina el espinazo del diablo el espinazo del diablo la cuesta del piojo el salcipuedes imagínense ustedes el salcipuedes es ahora uno de los grandes puentes los azogues el lavadero los lavaderos del rusvallo a la colonia morenos los lavaderos tazabiri o las chivas el arroyo el álamo arroyo chinoverachi que es uno de los grandes puentes un puente de 80 metros el río cuchuberachi y el arroyo largo de oaxaca presidente que fue sustituido por uno de los grandes puentes que hoy tiene esta carretera estos tramos que menciono son tramos de la vieja brecha en la que dejaron la mitad de su lomo aquellos esforzados pobladores de estas comunidades que se veían en la imperiosa necesidad de trasladarse de Bavispe o de San Miguelito a Agua Prieta afortunadamente hoy esos tramos quedan atrás gracias al generoso respaldo del presidente López Obrador decía 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 ayer en una conferencia de prensa que amor con amor se paga como nos ha enseñado el presidente López Obrador y que el presidente tiene aquí en Sonora una aprobación del 72% dije ayer dije ayer presidente que tenía una aprobación del 70% pero me corrigieron es del 72% y decía que si amor con amor se paga si eso fuera literal debería tener un respaldo del 100% pero también decía que a estas alturas de la vida la unanimidad es sospechosa lo importante presidente es que ese 72% sintetiza el cariño de esta gente el compromiso que todas y todos quienes estamos aquí tenemos con usted tenemos con su proyecto y con ese objetivo de transformación que usted se ha propuesto para nuestro país lo acompañamos en ese objetivo incondicional presidente y gracias siempre por este respaldo que nos da en cada una de las visitas que usted hace a nuestro estado gracias gracias siempre gracias por su atención a continuación se proyectará el video inauguración de la modernización del camino agua prieta Bavispe en sonora con una inversión de 1571 1.5 millones millones de pesos se transformaron 135 kilómetros de camino rural en una moderna carretera de 7 metros de ancho con dos carriles de circulación hasta 2018 este proyecto tenía solo 15.8 kilómetros terminados a partir de este gobierno se modernizaron 119.2 kilómetros más y se construyeron 25 puentes durante su construcción se generaron 9.960 empleos directos e indirectos lo que contribuyó a mejorar la economía familiar de la región esta moderna obra beneficia a más de 80.000 habitantes de agua prieta Bavispe y localidades aledañas al reducir a menos de la mitad el traslado de personas y mercancías de cuatro horas a tan solo una hora y media así mejoramos la conectividad terrestre para ampliar el acceso de la población a bienes y servicios con obras que mejoran la calidad de vida de la población el gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar el bienestar de Sonora Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes A continuación hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes licenciado Jorge Nuño Lara con su permiso señor presidente muy buenos días a todos y a todos que nos acompañan el día de hoy es un honor para mí estar en esta histórica localidad del noroeste del estado de Sonora Agua Prieta La Morita y Bavispe son sitios en la Sierra Alta de Sonora que han visto pasar distintas etapas de la historia de nuestro país los primeros pobladores de México precolombino la conquista española la etapa colonial el México independiente revolucionario y postrevolucionario han dejado huella en este territorio y digo que es un honor porque el nombre de algunas de estas ciudades son herencia de antiguos estecas su paisaje de llanura ríos caudalosos ríos áridos y montañosos es cuna de gente fuerte honesta e industriosa que ha sabido generar crecimiento y desarrollo a sus pobladores la obra que hoy inauguramos rinde honor a las cualidades de su gente y se integra con 135 kilómetros de longitud a un nuevo eje estatal que es paso obligado para el traslado de productos agrícolas ganado y personas que van desde los municipios de Nacorichico Bacadehuachi Huachinera Macerac Bavispe Agua Prieta hacia el país vecino del norte de Estados Unidos este camino era inicialmente una brecha por cierto construido por los jefes oficiales y de tropa del 33º batallón de línea a las órdenes del general de brigada Pedro León Lares en 1936 si bien se realizaban trabajos menores como revestimientos desmonte despalmes no fue hasta 2015 que se construyeron los primeros 15.8 kilómetros teniendo su origen la ciudad de Huaprieta sin embargo fue hasta hace tres años que la transformación se hizo presente en esta zona a partir de la visita del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador quien al supervisar la construcción del puente Cuchuberachi se comprometió con los pobladores a la construcción y pavimentación de toda la carretera desde Huaprieta hasta Bavispe y dicho compromiso es hoy una realidad desde el mes de junio de 2020 se iniciaron los trabajos para la modernización del camino rural y volverlo una carretera alimentadora de 7 metros de ancho con dos carriles de circulación de 3 y medio metros que alojan 25 puentes con una inversión de 1.571 millones de pesos esta obra hará posible que más de 77 mil habitantes de los municipios de Aguaprieta de Bavispe y las localidades de la Sierra Alta de Sonora se comuniquen de forma más rápida y eficiente con el resto de las poblaciones del estado lo que impulsará el desarrollo comercial de la zona hasta el día de hoy el tiempo de recorrido entre Aguaprieta y Bavispe era de 3 horas y media y con esta obra estaríamos reduciéndola a casi poco más de una hora quisiera destacar que durante la construcción de esta obra se detonaron 2 mil empleos directos y 8 mil indirectos mi reconocimiento a todos los que participaron en esta gran obra que fortalece al estado de Sonora especialmente al personal del centro del SICT Sonora por su participación en la conclusión de esta obra así como a las empresas constructoras que participaron solo me resta corresponder a la confianza que el señor presidente ha depositado en la secretaría con la seguridad de que nuestro compromiso está al servicio del bienestar de México a favor de los que menos tienen porque por el bien de México primero los pobres misión cumplida señor presidente estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de Bavispe de comunidades de pueblos de esta región de Sonora me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes estaba recordando que visité Bavispe la primera vez hace como como unos 15 años cuando estábamos recorriendo todo México para convencer a la gente de que era necesario un cambio una transformación entonces estuve por acá y luego visité Bavispe y este camino lo recorrí en dos ocasiones por la atención que ameritaba el resolver el problema tan lamentable tan grave por los asesinatos que se cometieron a las familias Lanford Miller LeBarón y nos comprometimos a hacer justicia y también a construir este camino y lo recorrí les decía en dos ocasiones creo que la primera o la segunda vez nos ponchamos como dos o tres veces mejor me lo he hecho a la bolsa este y ahora pues ya está cumplido ese compromiso tienen ustedes también el respaldo del gobernador Alfonso Durazo que es de estas tierras y que además lo queremos mucho le tenemos confianza estamos trabajando de manera coordinada sonora sonora está recibiendo inversiones excepcionales del gobierno federal ayer que tuvimos en Nogales una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están llevando a cabo del lado estadounidense de obras para mejorar el tráfico las aduanas comentábamos de que sólo en Sonora el gobierno federal tiene una inversión de cerca de 70 mil millones de pesos ayer por ejemplo inauguramos ya la primera etapa de una planta que genera energía eléctrica con la irradiación solar una planta solar de energía eléctrica en Puerto Peñasco esa planta va a ser pronto ya el año próximo la más grande de América y ese tipo de planta de generación de energía renovable se va a replicar en distintos lugares de Sonora y vamos también a desarrollar en Sonora el acto próximo es con ese propósito toda la exploración y producción de litio que es un mineral estratégico para la construcción elaboración elaboración de baterías y poder tener carros eléctricos que es ya el propósito de los pueblos y de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos se va a reconvertir toda la planta automotriz de América del Norte para que los carros sean eléctricos y por eso es fundamental el tener litio y ese mineral estratégico se encuentra aquí en Sonora ya tomamos la decisión de que ese recurso natural ese litio sea propiedad de la nación es decir de todos los mexicanos esto va acompañado ayer nos reunimos con la gobernadora de Arizona el presidente Biden tomó la decisión acertada de que ya América del Norte Estados Unidos Canadá México no dependamos de los chips o semiconductores que se necesitan para el desarrollo industrial se sigue dependiendo de estos chips de lo que se produce en Asia ya lo que se está buscando es que se puedan elaborar en América del Norte y han seleccionado Arizona como el sitio para producir estos chips todo lo que tiene que ver repito con el desarrollo industrial entonces el plan Sonora va a permitir que haya inversiones al Estado que haya empleos y bienestar para los honorenses nosotros vamos a seguir apoyando tenemos bueno entre otras cosas favorables elementos buenos el que nosotros vamos a concluir nuestro mandato nos faltan como 18 19 meses no sí sí porque ya estamos cerrando un ciclo nada más imagínense imagínense 40 años de lucha a ras de tierra enfrentando adversidades de todo tipo y ya este consideramos haber contribuido en sentar las bases para la transformación del país algo que es la clave de todo para que México siga saliendo adelante enfrentando adversidades la clave está en no permitir la corrupción ahí está la clave porque eso era lo que impedía que el país saliera adelante no es que faltara presupuesto es que sobraban corruptos por eso ya terminamos nosotros estamos contentos porque hay relevo generacional primero en el pueblo hace poco hicimos una manifestación en la Ciudad de México pues llegó muchísima gente no podíamos caminar estuvimos ahí parados mucho tiempo del ángel de la independencia al zócalo que situación normal se hacen pues una hora hora y media cuando mucho dos hicimos cinco este para llegar y volteado yo a ver así estaba atrapado por la gente y lo que me consolaba lo que me daba fortaleza era de que estaba yo rodeado de puros jóvenes yo decía entre mí ya ganamos porque ya hay relevo generacional no hay que estar pensando en la próxima elección sino en la próxima generación en los que vienen detrás de nosotros entonces ya tenemos relevo en los jóvenes y aquí en Sonora Alfonso va a estar más tiempo y está jovencísimo es un chamaco de modo que vamos a seguir adelante van a continuar aprovecho para informarles todos los programas de bienestar ya está garantizado el presupuesto de este año para que no falle el apoyo que ya es un derecho constitucional también eso es muy satisfactorio esté quien esté en el futuro en la presidencia ya van a tener que seguir entregando el apoyo para garantizar el derecho que tienen los adultos mayores a una pensión eso ya está escrito en la constitución lo mismo ya está escrito el derecho a recibir una pensión por discapacidad ya está en la constitución el derecho a recibir una beca para estudiar en todos los niveles de escolaridad ya está en la constitución el derecho a la atención médica a los medicamentos gratuitos todo eso lo vamos a convertir en realidad consolidar en el tiempo que nos falta para que pueda darse seguimiento a todo ese plan de bienestar entonces vengo a decirles que vamos a seguir trabajando en todo este tiempo y les vamos a dar una respuesta sobre del camino bueno ya no vamos a tardar de una vez vamos a hacer el camino a nuevo a Casa Gerantes este tiene más distancia que el otro lo otro debe de ser como 40 kilómetros más o menos sí entonces Jorge Nuño miren quién está con nosotros quién nos acompaña antes los presidentes no se hacían acompañar por los secretarios de Hacienda porque el secretario de Hacienda pues es el que maneja el presupuesto entonces no se acostumbraba a que hicieran giras los secretarios de Hacienda para que no se sensibilizaran es decir que fuesen siempre fríos porque si uno va a los pueblos bueno cuando yo recorro y hago cinco o seis horas y me poncho aquí yo digo no este camino se tiene que hacer o sea porque pero solo solo viviéndolo padeciéndolo recorriendo el país a ras de tierra es como se da uno cuenta bueno por eso los presidentes no querían que salieran los secretarios de Hacienda porque se iban a volver muy sensibles ¿no? y la idea es que el secretario de Hacienda esté allá en su oficina como estaba Limantur que es el mismo despacho que todavía está en Palacio Nacional recibiendo a banqueros recibiendo a grandes empresarios a los hombres de las finanzas a representantes de organismos financieros internacionales y allá allá arriba porque si llenan los pueblos pues como ¿no? pues fíjense que falta un camino falta este puente faltan estas escuelas faltan estos centros de salud no tenemos apoyo entonces por eso no salían los secretarios de Hacienda pero ahora es distinto porque el secretario de Hacienda si nos acompaña y es un hombre muy sensible Rogelio Ramírez de la O es el secretario de Hacienda entonces ya él ya se da cuenta de la importancia que tiene el camino si se hace el camino de Casagrandes a Bavispe pues ya va a haber una vía muy rápida de Chihuahua no sólo Bavispe sino Hermosillo y Guaymas o sea San Carlos van a tener la posibilidad de viajar con más seguridad para que este no se corran ningún ningún riesgo ese es el propósito que tengamos siempre seguridad entonces vamos a construir ese camino yo espero si ahora le vamos a atender también entonces si este se termina el camino antes de que concluya el gobierno que tiene que ser así porque no vamos a dejar ninguna obra inconclusa pues entonces nos vamos a volver a encontrar porque voy a venir de nuevo a inaugurar el camino y mucho gusto la verdad este muchas gracias por sus muestras de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia un abrazo y siempre los vamos a estar recordando a las niñas a los niños a las señoras todos los que perdieron la vida siempre van a ser recordados este van a estar en nuestro corazón muchísimas gracias a todas a todos ustedes muchas gracias y ya quedamos antes de que yo termine mi encomienda mi mandato voy a estar de nuevo aquí en Baviste muchísimas gracias felicidades solicitamos solicitamos al presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador llevar a cabo el corte de la historia inaugural de la modernización del cabido aguaprieta Bavispe y solicitamos a los presentes si son tan amables tomar asiento calma 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor Alfonso Durazo! ¡Presidente! Yo le tengo una condición a la República Mexicana ... Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!